Música Bueno amigos, hoy, bueno no hoy, en la madrugada, no sé a las 4 de la mañana Tenemos que ir a tomar un bus de la universidad Que nos va a llevar por 3 días al sur, a la Ipala, a la Ipilat, creo que se llama así Me dijeron que lleve lo necesario para 3 días ¡Feliz! ¡Vamos! Estamos esperando a nuestro bus Yo soy 10 Y ella es 11 Mañana saldremos aquí ¡Vamos! 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 ¡Malias! ¡Malias! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuatro horas. Cuatro horas ahorita. ¿Con quién? Este fin de semana está siendo auspiciado por Red Bull. ¿Qué más? Panogica. No sé qué más. Y Marianji, blogs and covers. ¿Están hecho con si tanto tienes más 가까 Area Park? No sé qué más. No sé qué más. Para dónde se me gusten. Los pibes, amigos y de Venezuela. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!